En este septiembre, así le ha gustado comenzar un guionis y así le ha gustado comenzar un pregón que dentro de unos minutos vamos a tener la suerte de disfrutar de uno de los grandes músicos de nuestro país y a los que todos conocemos muy bien como es Luis Cogos. Pero antes, me han dicho, Víctor, tú tenés que subir allí al balcón del avionamiento para contarle a toda esta buena gente de Alcorcón la de cosas que se van a hacer en Alcorcón desde hoy y hasta el domingo día 10. Tenemos por delante 10 días de fiestas con música para todos los públicos, para toda la familia y para toda la gente que tenga ganas de pasarlo bien. ¿Vosotros tenéis ganas de pasarlo bien? ¿No escuchamos nada? ¿Sí o no? Ahora ya la que se acabó. Mucho mejor. Bueno, pues os diré, queridos amigos y amigas, que después del pregón que vamos a disfrutar dentro de un ratito a través de un programa de televisión que se llamaba Operación Triunfo. ¿Alguno lo viste, no? Operación Triunfo. ¿Sí? Ella es andaluza, tiene mucho arte, es guapísima, tiene un talento que no voy a sacar, le voy a sacar un disco y se llama ¡NURIA PERO! ¡NURIA PERO! Bueno, pues NURIA PERO nos va a regalar rumbitas, nos va a regalar flamenco, nos cantará aquella noche, muchas canciones que para todos los que quieran. ¡Venga, más música! Bueno, 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 bueno. Son de Sanchez, toman de Los Ángeles. Son unos cracks. Llevan millones de discos vendidos, 10 millones de discos vendidos. ¡CALMÉ! Porque yo lo estoy contando todo, pero no estáis tomando apuntes. Yo quería que me saliera aquí con jol y con papel. Ah, que lo tenéis a duros. Bueno, si alguien no tiene programa de fiestas este año, aquí en el ayuntamiento tiene montos centrales, en el vuelo Vallejo tiene montos centrales, en todos los centros de Azcortón, podéis haceros conmigo. Y a uno de allá, y en internet, ¡Uy! ¡Se abre la pórpura! Esto significa que se acerca el momento importante del día 1 de septiembre. ¡Vamos a gritar otra vez! ¡VIVA LUCIOS DE LOS MEDIOS! ¡VIVA! ¡VIVA EL CORTÓN! ¡VIVA! ¡LUIS NOBOS! ¡VIVA LUCIOS DE LOS MEDIOS! ¡VIVA LUCIOS! 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 ¡VIVA LUCIOS ¿Cómo estamos? Bueno, en primer lugar quiero pedir un aplauso muy fuerte para nuestro pregonero, ahora diré una palabra sobre él, pero quiero también pedir otros aplausos que son especialmente para nuestra banda, nuestra banda municipal de la Escuela Manuel de Falle Conservatorio, yo creo que se merece un aplauso, y también de nuestra coraje polifónica. En las fiestas y este año la música tiene un papel muy importante, Alcorcón es una ciudad de la cultura y es una ciudad de la música, la música es una parte imprescindible no solo de la cultura sino de nuestras vidas y también de nuestras fiestas, por eso este año hemos querido rendir ese homenaje a la música, y si hay una persona que en España representa esa pasión por llevar la música clásica a todos, por haber defendido toda su vida, haber consagrado toda su carrera, a llevar el nombre de España también con las principales polifónicas, las filarmónicas del mundo, ha estado por todo el mundo, ha estado por todo el mundo, con las más grandes orquestas, llevando el nombre de España y también de Campo de Cristana que es de donde es él, seguro que aquí hay muchos también de aquella tierra. Ahí veo a alguno y a alguno más que conozco yo, vale, pues además de eso, para mí lo más importante, además de que es una persona querida y una persona muy respetada en el mundo de la música, pero es una persona muy solidaria que siempre está involucrada en ayudar a quienes más lo necesitan y en echar una mano allí donde se le pedía y además es una persona que puede dar fe de ello sencilla, cariñosa y una persona de palabras y una persona como Dios manda que es Luis. Pero es que además es una persona que ha sido el único músico español que ha sido capaz de llenar un estadio con música clásica, cuando además la música clásica era algo minoritario y era algo que todavía no estaba tan extendido como poco a poco, gracias a personas como él y gracias también a instituciones como nuestra propia escuela y conservatorio, pues la música cada vez se va abriendo más pasos. Pero el primer español que llenó un estadio en el año 95 creo fue Luis Lobos y así fue como poco a poco a través de la televisión, a través de su prestigio fue defendiendo la música y defendiendo también nuestro nombre. Por eso para mí es un honor tenerlo aquí con vuestros amigos, con vuestras familias, que sean unas fiestas inolvidables, donde el respeto, donde el afecto, donde el compartir buenos momentos estén para siempre en la memoria de todos. Eso es lo que deseamos, unas fiestas de todos para todos, unas fiestas amenas, unas fiestas familiares, participativas, divertidas y también seguras. Los alcaldes que nos acompañan, el alcalde de Parga, también vienen los alcaldes de Pozuelo, de Brunete, vienen también la teniente de alcalde de la Ayuntamiento de Guadilla. A todas las asociaciones que habéis hecho posible esta fiesta y a todos los vecinos que vais a disfrutar de ellos, pues os deseo que tengáis muy felices días. Felices fiestas a todos y doy la palabra a Luis Tobos. Alcorcón hay muchas personas, colegas, amigos y amigas que se dedican a la cultura, a la música y eso hace de Alcorcón un centro de demanda, talento, creatividad, estudio, trabajo, tesón, esfuerzo y dedicación. Cualidades estas que comparto y admiro en los seres humanos. Porque Alcorcón es una ciudad cultural, una ciudad musical, una ciudad universitaria muy importante. Por eso también me gusta estar aquí esta noche con todos ustedes, con todos vosotros. Estoy muy satisfecho por ser esta noche el fregonero, por ser la voz por unos instantes de este pueblo, esta ciudad, en el feliz momento de comenzar las fiestas. Y también, y es quizás más importante, por ser la voz de las voces silenciadas, que por diferentes razones no tienen voz aquí ni en cualquier otro lugar. Víctimas que por el odio absurdo, la hazaña injustificada y la maldad innecesaria y diabólica han sido silenciadas para siempre. Que sin tristeza y abatimiento, con serenidad y respeto y desde esta gran ciudad a la Tocón para todo el mundo, guardemos un simbólico minuto de silencio que se va en unos segundos. Gracias por ello. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en la capacidad para disfrutar de menos. Para otros, la razón de la felicidad es vivir el presente. Quienes siempre piensan en el mañana o recuerdan con la estancia de ayer, solo generan ansiedad, estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. La felicidad proviene de vivir intensamente el momento. Y esta tarde, esta noche, aquí todos los reunidos somos un grupo de personas que queremos ser felices viviendo intensamente este momento y los nuevos momentos que las fiestas van a proporcionarnos. Al Tocón puede sentirse orgullosos de su banda de música, de su escuela, de observatorio y de los demás grupos musicales y artistas de reconocido talento, como Coco Cortés y Gartejero y otros, con los cuales he tenido también la suerte de trabajar. Y pido el mayor aplauso de la noche para ellos. Disfrutarlos y reconocer su valor en el servicio público que prestan a los ciudadanos. Estos grupos, junto a la Escuela de Música, señalamente esencial de cohesión social y diversidad, que merecen seguir vivas y activos con el apoyo y el esfuerzo del público. Ellos aportan identidad e identidad incluyente, no estudiante. Las bandas de música son el trisón de un natural mestizaje humano, cultural y artístico. A ayuntamientos y corporación, al alcalde y sobre todo a ustedes, a los otros, y a los de la orquesta, ilustre y ciudad, les agradezco su cuidado y atención a la música y a los músicos. Es una gran riqueza y un bien que deben proteger y disfrutar. En 9 de 1995, en el Estadio Santiago Bernaléu, 80.000 personas usando música clásica, es impresionante. Un aplauso para el maestro Luis Cobos. Recuerdo a todos que a las 9 de la noche de este año en el escenario, tendremos a Núñez Cerebo, haciéndonos bailar rompitas y haciéndonos disfrutar del aire. Maestro, por favor. Los prometidos de hoy, ya me despido, pero les voy a pedir primero levantar todas las manos arriba para comunicarnos con todos esos a los que hemos hecho el ordenaje antes. Y ahora les voy a pedir una cosa. El director también los me ha hecho. Les voy a pedir que digan tres veces conmigo, todos somos música, cuando yo les digo, un, dos, tres, hacemos un pequeño ensayo. Un, dos, tres, todos somos música, todos somos música. Toda esta parte del centro queda sostenida, no lo arreglen. Y ahora, otra, tres veces. Un, dos, tres. Todos somos música, todos somos música, todos somos música. ¡Viva el pueblo to anacapá! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Viva España! ¡Viva el corpón! ¡Viva Isla Rameño! 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 ¡Viva Isla Rameño!